Diego, armando, ¿no? Ya va a venir un poco de lío, ¿eh? Pero bueno, por ahora... Y son tantos los bolongas y todo le molesta que, imagínate, la humedad nuestra, ¿no? Porque está contra todos, Diego, armando, ¿no? Contra las hijas, contra Claudia, pobre Claudia, contra todos. Contra la indiferencia de los hijos. Menos morla contra todos. Así que, señores, vamos a ver a este Diego contra todos, dale. A ver. ¿Por cuánto es la demanda, Fer? ¿Se habla de una cifra tremenda? Es millonaria. ¿Es millonaria? La suma de... O sea, todas las barbaridades que se han dicho de Claudia, sumado los procesos que terminaron, obviamente, en sobreseguimiento. Se habla de 10 millones. Y es factible que tengamos esa... ¿Desconocés a Diego en esta situación o un poco te la esperaban? No, no, ya dije que... No, que no es que lo desconozco, no es la persona que yo conocí. Le escribo, pero no me contesta, no sé si él me lee, lo me lee, Rocío, quien me lee, pero no tengo... ¿Por qué Rocío tiene el teléfono en la mano de Diego todo el tiempo? ¿Por qué ustedes consideran que se corta la comunicación cuando está una mujer en el medio? La verdad que ya todo eso me interesa. A mí ya no me interesa, la verdad, sí. Hay cosas como más importantes para resolver, de resolver quién le lee el teléfono, quién lo tiene o quién responde o quién no responde. Diego Armando Maradona, quiero aclarar que el casamiento de mi hija Dalma lo pagué yo, de punta a punta. Burlando quiere tapar todos los agujeros con cemento, pero ya se le va a venir todo abajo y le va a caer encima. En su momento cuando denuncié la corrupción de la FIFA, todos decían que yo estaba loco, pero el tiempo me dio la razón a mí, como me la va a dar con la ladrona de Villafalle. Tiene causas en Argentina y en Estados Unidos por quedarse con lo mío. Con mi abogado Matías Morla decimos la verdad y la justicia lo va a determinar así. Claudia, ¿por qué crees que lo de hoy, por qué crees que él sube este material hoy? Porque salía de sinerme. Porque hablaste vos. Exactamente. Por ahí a él hicieron un prederezo que le dieron la plata a Dalma para pagar su pasamiento, pero no fue así. ¿Quién le podía haber dado la plata a Dalma? ¿Morla? Exactamente. ¿Morla qué opinás? No, no opino mejor. ¿Es verdad, hablando de Morla, que Morla le dijo a Burlando el día que Diego me haga lo mismo que le está haciendo a Claudia? ¿Vos me vas a defender? Sí, sí, nos lo dijo, se lo dijo adelante mío en una de las pocas mediaciones que concurrió. Más allá de todas las cosas que me dijeron, ¿qué más me pueden? Haberme dicho mala madre fue lo que a mí me mató. Se dio cuenta que me hace sufrir atacando a mis hijas. Porque está como ensañado. ¿Por qué? No sé, la verdad que él empezó todo esto cuando yo, cuando él se enteró de que yo tenía novio, que tenía pareja. Ah, claramente vos pensás que por esto, que él no quiere que vos tengas pareja. Chicos, ustedes también lo piensan. ¿El Diego de hoy a vos y a tus hijas los decepcionó? Continuamente, porque no deja de decir cosas y seguir diciendo hoy mismo ladrona cuando le gané las dos causas. Yo no sé qué es lo que a Dios le hacen saber o qué es lo que dice. La verdad que no. Yo estoy súper tranquila y mi hija también, porque esa plata de la que hablan, de la que presentó, le presentaron una denuncia en el AFIP a su propia hija. Está todo justificado. Chicos, ahora no se puede mover plata de ningún lado a otro lado si no es plata blanca y plata justificada. Dalma vendió su departamento. Las denuncias que vas a llevar adelante con tu abogado, con Burlando, ¿están avaladas por Dalma y Janina? Es que yo no le tengo que pedir a ellas que me avalen en algo que no quiero que se metan. Sí. Es un problema mío y de su papá. Sí. Entonces yo no las voy a meter a ellas en algo donde su papá va a hacer toda la vida. Tenemos un mensaje que acaba de mandar Diego, que lo voy a poner. ¿Se escucha? La plata, la plata indudablemente, indudablemente salió de la cuenta de Dalma, porque creo que está inhibida en todos lados, está, le tenemos cerrado, cerrado, cerrado todas las puertas. Acá no sé qué se está peleando. O sea, acá el único que trabajó fui yo y el único que manejó esas cifras fui yo. No, no tienen, no tienen salida. Quieren embarrar la cancha, pero no tienen, no saben que la pelota ya la gané yo. Fíjate vos el audio que recibió Pampita. Qué bien Pampita, qué bien que está Pampita en su programa. Está bien, muy bien. Onda, sí, hubo el tema del día. Sí, sí.